...Argentina, seguimos en Multivisión Noticias y como lo hace frecuentemente el Colegio de Escribanos de la provincia de Salta, nos honran con su presencia pero además, gratuitamente, nos sacan un montón de dudas. Escribana Paula Acol, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Es un gusto tenerlos con nosotros. Y muchísimas gracias al Colegio de Escribanos por haber facilitado su presencia hoy con nosotros. El tema, le digo, es bastante preocupante para muchos sectores sociales. Yo le iba a decir hoy que ya empiezo mis trámites para el divorcio y demás, así que vendría bárbaro poder hablar de bienes antes, durante y yo diría hasta después del matrimonio también. Sí, la verdad que es un tema muy interesante, importante y con muchísima trascendencia jurídica. Porque, ¿qué pasa? Antes del matrimonio está todo bien, la verdad que todo es fácil, tenemos la libre administración, la libre disposición de los bienes, todos los bienes son propios. Claro. Obviamente, si yo tengo inscripta una unión convivencial, es decir, yo estoy unido de hecho con otra persona, pero asenté su unión en el registro civil, en el caso que yo quiera disponer de mi vivienda familiar, es decir, donde yo vivo, con mis hijos, sí voy a tener que pedir el asentimiento de mi conviviente. Pero es el único límite que hay antes del matrimonio. Ahora, ¿qué pasa durante el matrimonio con los bienes? Acá en Argentina nosotros estamos muy familiarizados con el régimen de ganancialidad de los bienes, que seguramente lo escuchaste. Los bienes gananciales. Sí. ¿Qué significa este régimen? Que existen dos tipos de bienes, los bienes propios, por un lado, y los bienes gananciales. Los bienes propios son los que nosotros ya traemos antes de casarnos, los que adquirimos antes, y también los que adquirimos durante el matrimonio por donación, por herencia, por vender un bien propio, la plata esa yo la uso para comprar otra cosa, va a ser propia. Y por otro lado tenemos los bienes gananciales. Ahí se presenta toda una cuestión con los bienes gananciales, porque ¿qué pasa? Yo con los bienes propios tengo libre administración y disposición sin ningún problema. Los gananciales son los que yo adquiero durante el matrimonio. Voy a tener yo, si yo soy cónyuge titular del inmueble, por ejemplo, voy a tener libre administración. Sí, lo voy a poder alquilar sin ningún tipo de problema. Ahora, cuando yo quiera disponer de ese inmueble, venderlo, hipotecarlo, etc., sí o sí voy a necesitar el asentimiento de mi otro cónyuge. Puede pasar con una casa, puede pasar con un auto, por ejemplo. Exactamente, con los inmuebles y con los muebles que son registrables. Puede pasar con auto, puede pasar, por ejemplo, con acciones de una sociedad o con unas cuotas de una SRL, se va a necesitar siempre el asentimiento del otro cónyuge. Un terreno. Un terreno, claro, sí, por supuesto. Ahora, aquí en Argentina no existen los bienes mixtos. ¿Qué son los bienes mixtos? Por ejemplo, yo compré un terrenito de dos por dos siendo soltero, ¿sí? Yo, casado, casado y con plata de ambos, construyo una semejante casa, ¿sí? ¿Va a ser bien propio o va a ser bien ganancial? Ah, caramba, el terreno es propio, pero la casa, la construcción, el edificio es ganancial. Bueno, pero la casa accede al terreno que es lo principal, entonces va a ser bien propio, ¿sí? Eventualmente el otro cónyuge que puso plata pero que no figura como dueño del terreno tendrá el día de mañana cuando se divorcien o cuando muere el otro cónyuge va a tener un crédito contra la sociedad conyugal, ¿sí? ¿Se da tanto en los matrimonios que se constituyen como habitualmente los conocemos como en las uniones de hecho? ¿En ambos casos es idéntico? No, uniones de hecho no es un Estado civil, ¿no? Así que no estamos hablando de bienes gananciales. Convivientes. Convivientes. No hay bienes gananciales. No hay bienes gananciales. Ahora, en el año 2015, disculpame. No, 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 está bien, está bien. En el año 2015 entra a regir un nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Nosotros este régimen de ganancialidad que te acabo de explicar era con el que veníamos siempre trabajando. Nos cambió un poco la óptica el nuevo Código Civil y Comercial y incorporó un nuevo tipo de régimen que es el régimen de separación de bienes. Que es este régimen, todos los bienes van a ser propios. Antes y durante el matrimonio, todos los bienes que tengamos, cada uno van a ser propios. No existen los bienes gananciales, ¿sí? Esa es una novedad. Acá en Argentina es algo nuevo. Ya Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay ya tienen este régimen hace tiempo. Pero acá en Argentina desde el año 2015. ¿Cómo puedo hacer yo para acceder a este tipo de régimen de separación de bienes? Porque si yo no lo elijo, indefectiblemente cuando me case, me caso bajo el régimen de ganancialidad, ¿sí? Claro. Entonces, los novios, antes de casarse, tienen que celebrar una convención prematrimonial por escritura pública donde digan que ellos eligen someterse al régimen de separación de bienes, ¿sí? Es una convención que se pueden establecer otras cosas. Por ejemplo, que nosotros no estamos por casar, pero que el televisor, el juego de comedor es mío y esto es tuyo. Y inventariar todos los bienes que uno lleva al matrimonio. Se puede establecer eso en la convención prematrimonial. Obviamente que esta convención se tiene que informar, se le tiene que dar publicidad para que el resto de la gente sepa. Entonces, se publica en el registro civil, ¿sí? Cuando yo me voy a casar, llevo y digo, yo hice una convención prematrimonial, así que asiente acá en el acta de matrimonio que lo hago bajo separación de bienes. Porque si no, indefectiblemente, me casan bajo el régimen de ganancialidad, ¿sí? Caramba, y si en el transcurso se compra en una casa, por ejemplo. Cuando se hace la separación de bienes. Y bueno, lo que pasa es que normalmente, si yo hago separación de bienes, me voy a manejar por separado. La libre administración y disposición cada uno. Y si entre los dos decidimos comprar algo, bueno, será 50% mío, 50% tuyo. Y chao, cuando yo quiera vender mi 50%, lo hago sin decirte nada. Y en todos estos pasos, o los ejemplos que hemos dado, ¿dónde interviene el escribano? Y bueno, primero en la convención prematrimonial, ¿no? Que se hace por escritura pública. No hay otra manera de hacer una convención que no sea por escritura pública, ¿sí? Perfecto. Ahora bien, ya cuando nos casamos, y nos casamos bajo el régimen de ganancialidad, que somos la mayoría, me incluyo, o los que estamos casados antes del año 2015, podemos acceder a este régimen de separación de bienes. ¿Cuáles son los requisitos? Que haya pasado un año desde la celebración del matrimonio, ¿sí? Y ir ante un escribano público y celebrar una convención matrimonial donde, digamos, que nos queremos cambiar de régimen. Del régimen de ganancialidad, al de separación de bienes, o viceversa, del de separación de bienes... Al ganancialidad. Al ganancial, sí. Obviamente, una convención ante escribano público y que se va a publicar en el registro civil, ¿no? En el acta de matrimonio. Y, eventualmente, por ejemplo, si hacemos este cambio, por ejemplo, de ganancial a separación de bienes, nos vamos a tener que dividir los bienes, porque, de repente, hemos comprado juntos una casa y un auto, ¿sí? Juntos los dos. Hacemos este cambio de régimen hacia el de separación de bienes y decimos, bueno, yo me voy a quedar con la casa, vos te quedás con el auto. Eso también se tiene que inscribir en la convención, en el registro de la propia inmueble y en el registro del automotor, para que cuando cada uno vaya a vender la casa o el auto, no le pidan el asentimiento del otro cónyuge. Perfecto. No sé si fui clara. Absolutamente clara, pero, además, debe haber preguntas, supongo yo. Así que, María Esther, consultas que me dan a la escribana sobre este o cualquier otro tema. Sí, sí, sí. Están llegando, nos dicen, mi marido se separó de su ex mujer, pero conmigo nunca se casó. Si a él le pasa algo, ¿quién tiene derechos, sus hijos o los que tenemos ahora? Lo que pasa es que si hereda, heredan todos los hijos del marido. Sean de uno o sean de otro, heredan. Obviamente, acá estamos hablando de unión de hecho, unión convivencial. Distinto sería, por ejemplo, si esa persona estuviera casada, legalmente casada, bajo un régimen de ganancialidad, no va a ser la misma manera en la que hereden los hijos. Pero acá estamos hablando de unión de hecho, con lo cual todos los bienes que tenga el marido van a ser propios de él y van a heredar todos los hijos que tenga él. ¿Y con respecto a la ex mujer y a la actual conviviente? Es que no les corresponde, porque no son herederas. Es decir, nosotros tenemos en Argentina cuatro estados civiles. Soltero, casado, viudo, divorciado. ¿Sí? El concubino, el que está unido, de hecho, no tiene ninguna, no se puede equiparar a una persona que está casada. No va a tener los mismos derechos sucesorios que una persona que estaba legalmente casada. ¿Usted no se da una idea en la cantidad de preguntas que va a recibir a partir de este momento? Porque le estamos diciendo, señora, usted está viviendo con el que fue su novio durante toda la vida, pero nunca han registrado absolutamente nada. Si algún día él se va, ella no tiene derecho a reclamar absolutamente nada. Exactamente. Eventualmente tendrá, yo no sé, por ahí una pensión, pero todo lo que es inmuebles y demás no le corresponde nada. Eventualmente le va a corresponder si ella acredita que está viviendo en la casa, el cónyuge se muere. El conviviente se muere. ¿Sí? Y ellos tenían una sola casita donde vivían, era la vivienda familiar. Bueno, ella podrá, tendrá que acreditar que ella era la concubina y tendrá lo que le llamamos un derecho de habitación por dos años. ¿Sí? Por dos años ella se puede quedar ahí. Pero nada más, porque ella es conviviente. Si uno quiere todo lo que tiene un casado, y hay que casarse. Caramba. Más preguntas, María Esther. Sí, yo vivo con mi marido hace 15 años, nunca hicimos ningún papel y no estamos casados. Tenemos hijos, ¿cómo hacemos para que les quede a ellos algo de lo poco que tenemos? Y bueno, en ese caso hay que hacer una escritura de donación, ¿no? Hay que ir a un escribano. Claro. Siempre y cuando estemos hablando de bienes inmuebles o bienes muebles registrables, como ser un auto, hay que ir a un escribano a hacer una escritura pública de donación. ¿Sí? Todo lo otro que sean muebles no registrables no hace falta directamente. Por ejemplo, bienes no registrables. Y yo te lo dono a vos. O sea, te lo doy a vos y chao, te lo doné. Directamente. Exactamente, porque no hay ningún registro de eso. ¿Y cuáles son los bienes no registrables? Por ejemplo, un televisor, la cama, los muebles de la casa. Exactamente, todos los muebles de una casa. Heladera, cocina, etcétera, etcétera. No le tengo confianza a mi marido. Le dije. Bueno, después de casados y se puede hacer separación de bienes, bueno, es lo que hemos hablado. Siempre y cuando ya haya transcurrido un año desde que se casaron, ¿sí? Se puede hacer una convención matrimonial para cambiar el régimen. ¿Y cuál es el beneficio, por ejemplo? Puede ser el beneficio de la duda en este caso no le tengo demasiada confianza. A ver, ¿cuál es el beneficio? Es poder administrar y disponer libremente, ¿sí? Yo creo que nosotros acá en Argentina culturalmente no estamos con el chip de si estamos casados no pedir permiso al otro, ¿sí? Nosotros siempre vamos a ir a pedir permiso al otro. Yo creo que el beneficio es eso. Yo creo que por ahí son las familias más modernas que se empiezan a mover como más separadas, ¿no? Porque es una realidad. Entonces, es no tener esa traba de pedir siempre el asentimiento del cónyuge, ¿sí? Por ahí, si yo tengo mucho movimiento empresarial y demás, capaz sea un beneficio, ¿no? Estar bajo separación de bienes. Está muy bueno. María Esther. Sigo con mensajes. Nos dicen, consulta, los bienes que mi marido heredó antes de estar juntos, ¿me pertenecen también? Soy su concubina. Y bueno, es lo mismo, no le van a pertenecer. Son propios de él, propios absolutamente de él. Y además, antes de estar juntos. Así que, no le pertenecen. Puede ser que eventualmente, si no tienen hijos, pueda otorgar un testamento a esta persona, ¿no es cierto? Y la beneficie. Pero así como pertenecer, no le pertenece. Nada. ¿El testamento tiene que tener la firma de un fedatario también? Exacto. Sí. Se puede hacer de dos maneras un testamento. Se puede hacer de manera hológrafa, es decir, yo en mi casa escribo un testamento, ¿sí? Poniendo salta, la fecha, mi nombre, de mis facultades. Exactamente. Le quiero dejar, y por ahí el testamento es más que nada cuando no tenemos hijos, ¿no? Cuando no tenemos heredos forzosos. Y le quiero dejar la casa al fulanito, el auto o mi juego de comedora, tal. Lo puedo hacer de manera escrita sin ningún problema, pero obviamente la conservación de ese papel es todo un tema, ¿no? O bien ir ante un escribano público que hace un testamento por acto público y ese testamento ya va a estar resguardado ante un escribano, es otra seguridad. Si a mí me pasa algo, yo sé que el testamento está bien guardadito, digamos. Me dice la producción que hay una infinidad de preguntas que se las vamos a trasladar vía mail a la escribana para que les puedan contestar directamente desde el colegio de escribanos para que usted pueda tener la respuesta y cualquier duda acercarse al colegio de escribanos. Exactamente, tenemos, estamos formando una asesoría gratuita en el colegio, así que cualquier consulta en MIS3384. El teléfono 3874 311 557 lo estoy leyendo en pantalla. Exacto, líneas rotativas. Perfecto, 3874 3131 1557 a lo mejor lo conocemos así. Así. Perfectamente entonces, muchísimas gracias. Por nada, un gusto. Ha sido muy gentil. Del colegio de escribanos de Salta nos vino a visitar hoy la escribana Paula Col. Seguimos.